que tal amigos bienvenidos a su canal de juegos gaming adx méxico el día de hoy vamos a continuar con el mundo de supervivencia creo me había creído no recuerdo cómo llegué acá aunque fue que después de caminar mucho creo que sí no recuerdo no me había quedado en la noche este no era a ver era este era ese que frío a dormir diablos todo se fue por donde salió ahora sí tomaré la cama y vámonos y me iré para allá no no sirvió de nada otra vez a caminar en fin trataré de irme por todo lo que es en el hielo normal porque pierdo mucho pasando por montañas y todo eso entonces quiero pensar que va a ser más fácil seguirme así derecho y llegar a una zona sin hielo bien 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 No, no por aquí Venía yo por El agua Si es cierto A ver Aquí mero Por aquí venía yo Y ya como que se le acabó El turbo a mi personaje Genial Esto era lo que quería yo evitar Como que le da hipotermia Algo así Esta es una Ok Si lo es No había yo venido acá Bueno Donde conseguí estas cosas Obviamente no creo Interesante Vero, vero, vero Están chidas las lámparas Este lugar no tiene puerta Ahí está Ahí está Ahí no tiene nada No, 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 no Creo que ya le di vuelta A toda la aldea A ver Sí, creo que ya Están cerrando las puertas Por eso no me doy cuenta Ya me mareé Sí, creo que ya le di vuelta todo Chimenea de piedra Ahí no había pasado, creo Uh, genial Todo eso me servirá para mi nuevo comienzo Estos aldeanos están bien Tienen su golem Así que No voy a dejar que sigan Viviendo tranquilos y felices Yo me voy ¿Dónde estaba el agua? Recuerdo haber visto Esa chimenea Cerca de Ahí está el lago Yo prosigo mi camino Nada más quería yo comida Ya la conseguí Ahora ya me voy Ahí está Vámonos Vamos a seguir Caminando Insisto Ahora no sé ni para dónde voy Nada más Quiero salir de este Oh, vean eso Muy chido y todo Pero Insisto Odio la nieve No me gusta Al menos Al menos en Minecraft No me gusta No me gusta Yo siento que es muy No sé Eh Como que tedioso Moverse aquí Entonces No más no En serio No 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 me No me gusta Me fastidia Moverme en la nieve Entonces Mejor me alejo Lo más que se pueda Voy a Buscar tierras Un poco más cálidas Tengo buenas cosas Para un nuevo comienzo El problema es Que tan lejos Voy a tener que caminar Para el nuevo comienzo Ese es el detalle Vamos a ver Ya se está poniendo El sol Bueno Creo que no es fácil Caminar Cruzar por allá No se ven montañas Así que vamos a cruzar Por acá Y seguimos Todo derecho Debe haber otro lago Quiero pensar yo Ok Veo más montañas El lago Ni modo Toco dormir ahí Creo que ya había pasado Por aquí No estoy seguro Así que Seguimos El camino En busca De tierras Más cálidas Genial Hielo Más hielo No hombre Esto Va a ser Complicado Llevo Llevo una noche Desde que salí De casa Desde que reviví Mejor dicho Ya quiero llegar a un punto A un lugar Donde poder empezar Recibí a construir Mi Mi chocita Ya empecé a caminar Más lento Ay Genial Y empezó A nevar Situación por la que no me gusta Que pase esto Fácil y sencillo Se nubla el cielo Y me llegan Ataques repentinos De monstruos Entonces Como les explico Si o si Necesito el refugio Ahora Genial No me sirvió No me duró Nada Ese pico Bueno Nunca había probado Herramientas De oro Ahora ya vi Que no sirven Para nada Al menos No para esto Y yo creo Que me voy a esperar Hasta que pase La tormenta Para poder Continuar Mi camino Diablos Bueno Entonces Esperaré a que pase La tormenta De nieve Aquí Así que Vamos a Terminar el video Después de haber Salido Ya de casa Ahora tengo que Esperarme a que pase Una tormenta Genial Genial Bueno Cosas que pasan En los mundos De supervivencia Insisto Por eso Se alargan Los videos Bastante Pero pues Yo quiero Hacerlos un poquito Más cortos Así que Vamos a dejarlo Aquí Próximo Capítulo Buscando Donde Vivir Pásenla Chido Diviértanse Si quieren ver Insisto Como se sobrevive En los mundos De minecraft Pues pueden Seguir Mi canal De juegos Ya ven Sin trampas Sin trucos Únicamente Suerte Si es Que tengo Suerte Y si no Pues me toca Revivir Y seguirle Buscando Que voy a hacer Y a donde me voy Pásenla Chido Recuerden Regalarme Un like Si les gustó El video Si quieren Dejarme Algún comentario Alguna recomendación De otro juego O de que hacer En minecraft Voy a estar Leyéndolos En los comentarios Pásenla Chido Nos estamos Viendo Hasta La próxima Chido 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 Chido